¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cañonazo Deportivo, mi nombre es Ando Medina y me da mucho gusto poder saludarles el día de hoy bajo la guía de www.rafajoteye.com y hoy en día traemos todo el power con la información deportiva que estaremos platicando del campeón del fútbol mexicano también tenemos campeón en la liga de ascenso, analizaremos de lo que pasó en el clásico español entre Real Madrid y Barcelona de igual forma lo que sucedió allá en Japón con el Monterrey que cayó en su primer partido y le dijo sayonara al Mundial de Japón así es que vamos a arrancar primero que nada con el tema más relevante de este fin de semana pues que ya tenemos campeón de la primera división y su nombre es el Club Tigres ¡Gracias! 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 contra Santos, minuto 11 Osvaldo Sánchez salía por el balón y en una decisión muy polémica Marco Antonio Rodríguez lo expulsaba del cotejo entraba Miguel Becerra Lucas Lobos para cobrar y si el cancerbero se ponía la camiseta de héroe minuto 30 se produce un tiro centro y Oribe Peralta solito frente al arco adelantaba a los de la laguna en la parte complementaria centro de Dani Liño a Mansilla y con la testa el chileno empataba el partido minuto 63 pase filtrado de Lucas Lobos para Dani Liño y de pierna derecha con cooperación del cancerbero Tigres adelantaba en el marcador minuto 86 Pulido para Dani Liño Dani Liño para Pulido y de esta forma Tigres gana su tercer título en el fútbol mexicano en la liga de ascenso también tenemos campeón y es el equipo de correcaminos y vamos a ver también lo que pasó con el conjunto de Monterrey allá en Japón el Madrid contra Barcelona minuto 1 grave error de Víctor Valdés le dejaba el balón Ángel Di María el rebote le quedaba Cristiano Ronaldo y Karim Benzema de pierna derecha adelantaba a los merengues en el Santiago Bernabéu pero al minuto 30 aparecería Lionel Messi que mandaba un pase filtrado para Alexis Sánchez y con un disparo cruzado estaba fusilando a Iker Casillas y empataba el partido en la segunda parte Xavi Hernández le pegaba desde fuera del área y con la ayuda de un desvío el conjunto culé ya le estaba dando la vuelta al partido al minuto 66 vendría este centro al corazón del área y con la testa Cesc Fábregas el hijo pródigo del Barcelona sellaba la victoria culé viajamos a tierras niponas Cachigo a Ruizol contra Monterrey minuto 52 jugada por la banda derecha y vean esta gran definición de Leandro Domínguez bonita ejecución para mandar el partido a favor del conjunto japonés Jonathan Orozco solo volaba para la foto minuto 57 pase filtrado para el Chelito Delgado que mandaba el centro y barriéndose el chupete suazo empataba el partido y si todo se iba a definir en la tanda de penales el primero en cobrar lo vemos en pantalla Luis Pérez de Monterrey vendría con su disparo se perfilaba se concentraba mandaba el balón directo a las manos del cancerbero Kalanori Sugeno que paraba de gran forma el penal vendría Jonathan Orozco estrellaba su disparo en el poste Monterrey queda eliminado del mundial de clubes final de vuelta de la liga de ascenso la piedad contra Correcaminos contra golpe del conjunto tamaulipeco comandado por Diego China mandaba este centro para Tomás Domínguez quien recibía y contemple fusilaba al conjunto de la piedad y con este gol Correcaminos es campeón de la liga de ascenso dejamos el fútbol de lado para pasar con lo más importante de la semana 14 de la NFL Cleveland contra Pittsburgh primer cuarto Ben Rottisberger mandaba un pase de 11 yardas a las manos de Jericho Kovter y eran 7 puntos al score cuarto periodo tercera y gol para Cleveland Matt Poy analizaba y mandaba a Loboide pero vean Willem Gay interceptaba el pase y se quedaba con el Loboide 2 minutos y 52 segundos en el reloj Ben Rottisberger lanzaba el Loboide 79 yardas y Antonio Brown llegaba al final de las diagonales Pittsburgh sigue en plan grande gigantes contra vaqueros primer cuarto Tony Romo mandaba un pase de 12 yardas a John Phillips quien se colaba de gran forma y llegaba a zona de anotación segundo periodo Braddon Jacobs con un acarreo de 2 yardas llegaba y sumaba 7 puntos para gigantes último cuarto Tony Romo lanzaba un pase de 50 yardas para Desbryan y solito llegaba a zona de anotación y los vaqueros ganaban por 12 puntos pero a 46 segundos del final Brandon Jacobs anotaba los gigantes siguen en plan grande se celebró por primera vez el abierto mexicano de gimnasia esto y mucho más en las breves deportivas 10 minutos 6 2 6 2 2 3 2 2 3 3 5 3 7 7 8 9 10 10 11 11 10 11 11 13 10 15 La primera edición del Abierto Mexicano de Gimnasia tiene campeones. Se llaman Kesnia Afanaseva de Rusia y Daniel Leiva de Estados Unidos. Ambos gimnastas lograron imponerse en sus categorías y se llevaron así el título individual. El pelotero de los cerveceros de Milwaukee, Ryan Brown, dio positivo en una sustancia para mejorar el rendimiento físico, lo que lo llevaría a tener 50 partidos de suspensión y una baja en el salario de aproximadamente $1.600.000 dólares. Hasta aquí la información deportiva. Recuerda seguirme en Twitter en ArrobaAtoDeporte. Hemos llegado al final de este programa. Le agradezco mucho a las personas que hacen el favor de seguirme en las redes sociales y sobre todo de dejar su comentario porque recuerden en puntos críticas vamos mejorando día con día esta producción. Así es que hemos llegado al final de esta edición. Que pasará muy bien y que tenga pero muy buena semana.